Cuba Información Bueno, vamos a hablar, como no, del importante discurso que acaba de dar el presidente cubano Raúl Castro que hemos estado hablando ya anteriormente y hemos dicho que, bueno, pues muy interesante que hemos catalogado de histórico y, bueno, un discurso que se ha dado el pasado 7 de julio en la primera sesión ordinaria de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular Así que vamos a comentar Hay un artículo muy bueno de Salim Larrani, de este articulista e investigador de la Universidad de la Sorbona de París, de Francia que se titula Raúl Castro, el verdadero disidente porque Raúl, yo creo que en los últimos años se está dando en el clavo de los verdaderos problemas del país de Cuba y además los está visibilizando, está poniendo transparencia sobre los problemas acumulados en 20 años, como él dice, de periodo especial y en esta alocución pública en el Parlamento cubano de hace unos días él se ha centrado no tanto en los problemas económicos del país, sobre los que ha hablado mucho en los últimos años sino fundamentalmente en el deterioro de los principios y de los valores éticos de la sociedad cubana aquello que podríamos decir los principios revolucionarios es decir, la solidaridad entre la gente qué sé yo, incluso conductas mínimas de educación cívica que se han ido perdiendo que por supuesto se han ido perdiendo en muchas sociedades pero que bueno, hay que decir que Cuba es una sociedad que tradicionalmente ha sido muy solidaria ha tenido principios, bueno, sigue teniendo por supuesto principios muy arraigados de humanismo y que de alguna manera valores, incluso del propio capitalismo del propio sálvese quien pueda se han introducido en estos años en la sociedad cubana bueno, pues por esto decimos que ha sido un discurso histórico porque ha puesto transparencia y mucho foco, mucha luz sobre estos problemas del país Sí, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros, nuestra gratitud siempre efectivamente una de las consecuencias dolorosas del periodo especial ha sido esa pérdida de algunos valores en determinado sector o segmento de la sociedad cubana y parece ser, según el discurso extraordinario y brillante del compañero Raúl en el primer periodo ordinario de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de que se ha ido extendiendo se ha ido extendiendo la indisciplina se ha ido extendiendo la frivolidad a la hora de analizar o de enfrentar las mismas tareas que tienen que ver con la producción o con la economía la pérdida de determinados valores, de la ética, de los principios podríamos decir, incide directamente en la economía más ahora, en este momento, yo digo que es crucial para el desarrollo de la revolución misma y la pervivencia del sistema socialista cubano que nos hemos dado el pueblo de Cuba porque la implementación y desarrollo de los lineamientos aprobados en el anterior congreso del Partido Comunista de Cuba o sea, la implementación del modelo económico la política económica del Partido de la Revolución es decisiva para el avance, para el progreso del pueblo cubano y también para el avance de la revolución misma y del sistema social vigente en el país entonces, la indisciplina esa pérdida de valores pues, incide directamente contra ese propósito contra el propósito de hacer avanzar el país de mejorar las condiciones de vida del pueblo y es ahí donde el compañero Raúl ha puesto, digamos, el dedo en la llaga es un discurso extraordinario porque saca a la superficie una serie de fenómenos que, bueno, que la gente con total ya pasividad lo está confrontando lo está viendo ante sus ojos y hay una, como dicen hay que enfrentar los problemas primero identificarlos y después, una vez identificados ver las causas y hay que enfrentarlos y tiene que enfrentarlos la sociedad en su conjunto los dirigentes los cuadros el partido las organizaciones de masa las organizaciones sociales la gente a través de la conciencia y a través de rescatar sobre todo el civismo las buenas costumbres la educación desterrar o derrotar la chavacanería él está hablando de que chavacanería en el lenguaje no significa modernidad no significa avance y hay una confusión yo realmente tengo mi opinión particular sobre esto porque, bueno, lo he visto hay personas que piensan que, o sea esa deriva hacia los chavacanos hacia los vulgar bueno es una forma de bueno, que estamos avanzando no, se está retrocediendo y se puede tener como ha expresado el compañero Raúl un alto nivel de instrucción la revolución ha hecho mucho y grandes esfuerzos porque el pueblo cubano tenga acceso a la cultura en igualdad de condiciones para elevar el nivel educacional y cultural de la población pero el nivel de instrucción alto no significa cultura alta una alta cultura y eso es una de las cosas que, sinceramente yo como cubano y yo creo que todos nosotros que hemos estado en Cuba y sentimos lo que es la revolución cubana pues duele sí, duele ver una serie de manifestaciones que va contra precisamente los principios revolucionarios que tú mencionas José también está mencionada por ejemplo la caballerosidad la solidaridad entre los cubanos el no tener esa actitud solidaria hacia un anciano una mujer embarazada hacia un niño o sea son cosas que se ha ido deteriorando al calor del periodo especial en estos años ese es un aspecto que era desconocido hace anteriormente o sea y es lo que hay que rescatar porque incide repito directamente en la economía del país sí, yo yo quería hablar sobre el hecho de que muchas veces el pueblo cubano se comenta en la calle y la gente dice bueno quizás los dirigentes no están verdaderamente al tanto de lo que está ocurriendo seguramente no hablan de esto porque no lo saben no se enteran y realmente una de las cosas que me llama la atención del discurso es bueno pues lo he enterado que está Raúl de todas las cosas que están pasando su discurso se basa en un estudio profundo que se ha hecho de la sociedad cubana de los males que aquejan a la sociedad cubana y sobre todo este lenguaje descarnado en el que habla poniendo a cada cosa llamando a cada cosa por su nombre bueno citando a un amuno diciendo que bueno que la famosa frase de que campesinos que cultos estos analfabetos o sea que realmente haciendo esta diferencia entre cultura e instrucción que es algo que incluso muchas veces uno de los elementos que esgrime la derecha anticubana y bueno verlo reconocido por el propio presidente cubano pues es algo que llama mucho la atención porque es una manera de decir señores hay que hacer una revolución dentro de la educación cubana o sea hay muchas cosas que hacer y bueno hablando de cosas tan fuertes como el fraude académico personas profesores que han sido sobornados bueno hablando cosas que yo desconocía como que han talado árboles en el jardín botánico de La Habana o sea cosas a este nivel poniendo nombres a cosas como esto hablando de cosas que ya sabemos del hurto y sacrificio ganado de ganado de los problemas que hay con el incumplimiento de los horarios en los centros laborales bueno y al final bueno pues que como todos sabemos son situaciones que se han ido dando en Cuba sobre todo a raíz del periodo especial desde esta situación en la que el país se vio necesitado de salvar la revolución a toda costa y en esas difíciles circunstancias necesitando poner más hincapié en la economía porque al final ese es el timón el motor de la revolución pues hay otros aspectos de la superestructura social que se fueron quedando un poco de la mano bueno y estos aspectos de la superestructura social de la sociedad pues quedaron en un segundo plano y es importante que en este discurso pues el presidente Raúl Castro vuelva a traerlos a la palestra bueno Raúl habló además sobre corrupción que es un tema sobre el que incide una y otra vez sobre corrupción en las empresas del estado en los altos funcionarios que negocian contratos con inversores extranjeros y sobre todo yo creo yo resaltaría que digamos el llamado que hizo a los factores sociales y a los actores sociales de la sociedad cubana de la revolución cubana que son las organizaciones pero que también son las personas son los colectivos de los barrios los CDR o sea tiene que haber realmente un cambio de actitud o sea una actitud muchísimo más beligerante por parte de instituciones organizaciones y personas en contra de todo esto incluso a veces contra sí mismo en el sentido de que muchos de estos males son reproducidos por toda la sociedad el propio robo al Estado en pequeña cantidad es algo que es muy generalizado y bueno y es indudablemente un problema muy complejo en el sentido de que tiene caminos de ida y de vuelta y factores que tienen que luchar contra ellos pero que en el propio seno de sus espacios sociales también se dan esos males y bueno pues yo creo que ahí dejó el problema o los problemas imbricados que tienen que ver unos con otros para que realmente haya yo diría que unos nuevos lineamientos pero ahora sobre aspectos educativos culturales y de propio comportamiento en la sociedad cubana él ha llamado a toda la sociedad a enfrentar enérgicamente este problema son vicios que se han ido generando en una etapa muy complicada muy difícil de la historia del país de la revolución pero que se han ido extendiendo porque no ha habido acciones es verdad que se ha dedicado esfuerzo a problemas medulares del país del desarrollo del país pero se ha perdido eso la ética el civismo y también valores morales dentro de la sociedad vamos a volver